No se vayan a ir, no se vayan a ir, ya está, acá, acá, ya no, acá. Ah, su descanso, cajero, cajero. Toño, toño. Este, hay un problema. Al asiento viene de Cuyo, de San Marco. Está combinado, pues. Ya valió mal. ¿Le va a tocar? Dale, pues, dale, dale, pues. Tú manda, porque tú... No, si alcanzó, alcanzó, y si no, ya valió mal. ¿Quién es lo que manda? No, si quieres, me precibe. Sale, sale, sale. Haga dos pilas, pues, para que no se puede pasar. Vamos, vamos, vamos. Sácale, güey, sácale. Toquen lo que toquen, ¿no? Dale. ¿Qué más quieres? ¿Dónde vas a ir? Vamos, vamos. Camínele, camínele. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esos son los señores, una vez. ¿Ya están las fotos con todos los moreos? Sí. Las fotos, hijos. Está aquí de frente. Sí, lo puedes agarrar aquí dentro. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Acepta el ruido, nos damos después con la número 4, se llama mi villano favorito, unántero americano de Francha Soltero de Miladal Guerrero Y bueno, pues por ahí nos van a montar nada más y nada menos que Angelito de Oaxaca Ándale Angelito, donde tenemos al Angelito Y nos vamos después por ahí con el número 5, se llama Nervios de Acero del señor Ricardo Ceriano y le va a montar Junior de Oaxaca en la número 6 que se venga por ahí el riesgo en el aire, otro toro americano de Don Nueva Barca, bueno pues nos vamos para el jefe, para la espuelita ándale espuelita, y después en la número 8, se llama Coralillo, Angelito de Oaxaca le monta, ándale ángelito y luego en la número 9, un toro se llama Capiro, le monta Chanín ándale mi compa Chanín ¿dónde está mi compa Chanín? Enano Gómez, allá de Amapilca número 10, se llama Chevy de Rancho San Francisco, y vamos a ver a Chepe nuevamente, en la número 10 adelante entonces, ahora si vamos a pedirle a la autoridad municipal por ahí señor agente municipal, vengase por ahí con nosotros, acompáñenos también Antonio Méndez González, el padrino de la ganadería, padrino de jinetes y bueno, prácticamente como lo difundieron las redes sociales, pues él está apadrinando prácticamente todo el evento, para celebrar hoy este día de Jaripeo, en honor a la Virgen de Guadalupe entonces, si ya estamos listos les vamos a pedir a todos y cada uno de ustedes, amigos, que ya nos acompañan vamos a hacer una oración, vamos a elevar una plegaria, hoy vamos a tener una charla, con Dios Padre Todopoderoso hacer la oración, y que sea lo que Dios diga, y la Virgen de Guadalupe cubra con su manto, a todos estos muchachos a los ganaderos, y a usted mi público que ha venido, de diferentes lugares a pasarse la bonito, vamos a hacer la oración del jinete, si tenemos algo de música de fondo, usted mi amigo José Luis Ortega, le ponemos un poquito de música de fondo mientras los muchachos de rodillas al piso escriben una vez más, una página más en su historia, a unos entonces la oración es la siguiente, dice de esta manera oh mi gran Dios, Padre hoy te doy gracias por haberme dado una vez más la oportunidad de estar en esta plaza de toros hoy llegué con un ánimo bastante grande, con un valor inmenso, valor que tú me has dado Padre mío Señor de niño siempre tuve gusto por los toros ese gusto se me fue convirtiendo en vicio hoy para mí Señor ya es una necesidad nosotros los jinetes de este gran jaripeo no te queremos pedir un favor en especial únicamente te imploramos que nos des fuerza, valor y destreza para cabalgar por la vida vida Señor que tú has querido que vivamos con el fin único de ganarnos unas cuantas monedas a cambio de un rato de sana diversión para todos tus hijos hoy aquí reunidos por eso Señor te pedimos humildemente que si ya hoy tú has marcado mi destino hoy se ha terminado mi historia te pido que cuando mis piernas con toddy espuelas aflojen mis brazos ya no resistan en el metal el chico teo la situación del momento la gente los ganaderos la música y el ocultor cari y tú me llames allá contigo donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros tus hijos los humildes jinetes entonces Señor nos digas dale puerta fuera capa fuera gente vengan los cabezales mis valientes caporales y aquí arrancamos véngase el payasito tambor también vengan que se hizo la recomendación bueno señores y señores vamos a hacer la recomendación nuevamente a petición de Antonio Vendez González ni el organizador ni el comisario ni el agente municipal ni ninguna de las autoridades se responsabiliza por ningún accidente que pueda suceder hoy en este lugar ¿sale? estamos enterados y dicho todo esto vamos a ver payasito presente ese muchacho ok señores y señores ya ven se le chingada los dos pues si a ver ustedes oféndanlo culero los madrea ¿verdad? señores y señores así es que pues bueno para nosotros es un placer estar por primera vez aquí en esta tierra bendita charges eso sonido ¿verdad? sí no Señores, por favor, desalojen. Y hasta el platiciento, Oaxaca, a la rancho de escondida, claro que sí, el señor próspero, a todo el familia. Gracias de todos los señores ganaderos que hiciste el favor de traer la tarde de hoy. La recomendación que hace su servidor como contratista de dicho evento es de que nosotros contratamos jinetes profesionales y al mismo tiempo a todos los profesionales. Cada quien es responsable de sus propios actos porque creo que fue desde el principio la publicación se hizo pública, así es que esperemos en Dios y no pase nada, pero su servidor creo que está cumpliendo con lo que prometió, pero también la recomendación de los jinetes y ganaderos es de uno mismo. ¿Sale? Muchas gracias. Claro, claro, ya pues por ahí, yo creo que esto ya lo publicamos, ya los muchachos están convencidos, ya todo el público es presente y es testigo. Solamente pues vamos a pedirle a Dios que triunfe el espectáculo, que solamente hay espectáculo y que hoy la Virgencita de Guadalupe, bueno pues permita que su fiesta se lleve a cabo, bueno pues ya después de haber estado tanto tiempo en la banca por ahí, que no ha jugado los ejemplares, los jinetes también de igual manera, no ha habido trabajo, hoy que nos da la oportunidad a la vida y aquí en Guadalupe, Nogales a través de Antonio Méndez González, bueno pues con la buena voluntad y disposición de apoyar a la comunidad de Guadalupe, Nogales, bueno pues ha traído a estos ejemplares, esperamos pues a todo el público que sean de su agrado, que todos los ejemplares que salgan y que jueguen, que sean de su gusto, únicamente les pedimos pues por ahí a los muchachos jinetes, que bueno pues cuando vayan escuchando sus nombres rápidamente vayan por ahí formándose para poder ingresarlos todos, estamos con el patrón de la sierra. ¡Vaya valor! ¡Valor del muchacho! ¡Fuego! ¡Ay con el agua! ¡Esta la paga! ¡Ay no, vaya tantísima! ¡Ay nadita, nadita, nadita! ¡Dumita, hombre! ¡Eh! ¡Bárbaro salió como algo que lleva el diablo señoras y señores! ¡Vámonos pues señores, campeones! ¡Rápidamente traiganse al 2-2 en las curvas de Rancho San Pedro! ¡Vámonos pues muy fácil y rápido! ¡Se los quitó de encima y vuelo con mi gente bonita! Si usted me lo permite de hacerle un poco de historia, este toro se ha quitado en buenos carros de sus lomos, ¿eh? Hoy no podía ser la excepción y por cierto fuera poco rompecorazones de guamón, un jinete espectador señoras y señores, gracias por ahí el amigo Noa Barca por estarme acompañando, hoy apuriándome con estos toros, hoy estamos cumpliendo Antonio Més González ¡Y ahí está este tema viejo! ¡Súbale, súbale, súbale! ¡Súbale, viejo chico! ¡Vámonos con la van de justicia! ¡Súbale, viejo chico! perdido, que mientras esté vivo, ahí está meciéndolo es, está meciéndolo es llévalos con la bala de justicia y si no quieren caminar él es uno para que se pongan al tiro ándale pues entonces, ahí les vamos a poner la banda subinstintivo que allá en mi tierra se acostumbra a poner la banda, el distintivo, abrazo beso y apapacho pariente vamos a ver, abrazo, el abrazo marina, el abrazo por ahí le vamos a poner el ganadero ahora venga el abrazo, el apapacho y el besote ya también el toño eso, mira eso, chingao además que el jinete tiene otro estilo le hace así en el hombro y el otro como que ya está más amañado porque el otro si le buscaba la boca vamos, vamos, vamos a ver para allí, Luis, suéltate a ver para allá, mientras viene el jinete a ver pues señores sabio amigo para el bocalero, allá en Zapotin ¡mira! ¡adí me parejo! ¡sabrero porque sigo siendo con ranchero! ¡sabes con mocho! ¡tombo diferente panoramila de jinete! ¡tombo diferente amigo! ¡a todo evento González! ¡Aquí va perfecto bueno! ¡Aquí se van a ganar chingones! ¡Vámonos! ¡Se llama astuto! ¡Rancho San Pedro! ¡Enoé Abarca Sánchez! ¡Vámonos! ¡Desde Olinala Guerrero! ¡El jinete! ¡Es el seguro de la villa! ¡Esta lista aquí y al otro lado! ¡Vamos a ver todo listo, preparado! ¡Parece que sí, parece que no! ¡El muchacho metiendo las manos! ¡Fuego! ¡Ahí se fue! ¡Ay se va a ir por el agua! ¡Y ahí en la cara astuto! ¡Fíjole el agua! ¡Quíntéselo! 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 ¡Que se lo traga con patrifico! ¡Joder, Mario Santísima! ¡Vamos los vio Padre Boca Lema! ¡Vamos los vio! ¡Vamos los vio Padre Boca Lema! ¡Vamos los vio Padre Boca Lema! ¡Vuelos para los chingos! ¡Ahí quedó con los botines! ¡Afilo con la hoja! porque viene su ejemplar y vámonos pues el muchacho está inconsciente échale una manita háganse para un lado señores háganse para un lado el muchacho se ha ido el muchacho está lastimado vamos a ver échale una manita échale una manita hombre bueno pues si el reparo elevado el toro le cambió la jugada le golpeó a él de sí mismo y se vino al piso y de esta manera pues vamos a echarle una manita está por ahí lastimado el muchacho el seguro esperando seguro que te recuperas por ahí bueno pues si ahí está solamente parece que y bueno pues entonces tenemos que verlos y que presenciar este evento con luz y ahí viene otro toro se llama el carro rojo derrachan los gamilanes amables amigos allá de la luz de Juárez Guerrero vamos a ver que suerte le acompaña por ahí a un muchacho que le llaman el chévere ahí está seguro recibe el sombrero y ahora la fotografía del recuerdo del marino ahí le van a poner su banda a este jinete de la distaquilla que con bastante valor el ganadero hoy el ganadero también se vale por ahí que la abrace si usted quiere uy no quiere las muchachas dicen mejor antes antes que empiecen a chicar se van a chiflar los madrinas hombres chiflen los madrinas no 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 estamos perdidos aquí en Guadalupe no vale chico abracen las veces las hombres que no les pasa nada vamos pues a ver así con la música que entremos allá en cabina José Luis Ortega ahí está mi banda sí señor y vamos a ver pues vamos a ver qué pasa vamos a ver qué sucede se llama Carlos Rojo vamos Chepe Chepe Junior vamos a ver Chepe vamos a ver si es Ignacia te pira alma de Dios se llama Carlos Rojo Rancho una vez muchachos y una vez tire le tire el hombre de fuego y ahí te va ahí te va hijo del agua que barbaro eso vamos a ver señoras y señores caporales vamos a ver muchachos caporales con la de las nos vamos con el cuarto se llama mi villano favorito vamos a ver muchachos así son las cosas nosotros nos encargamos detrás de la florada alguien buscó a los clientes y le mando ahora por ahí venganse por ahí muchachos mi villano favorito el pastel más infeliz me brillaba que entregándome toda la guerra suerte más de pronto mi suerte ha cambiado me llamo no 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 Y esa gente te quita Ahora voy por distintos caminos Y el cielo más solo el destino Y el amor me siento dichoso Si es amando doy mi amor entero Por los hombres te quito el sombrero Y desprecio a ser más poderoso Soy cabal y sincero testigo Que he logrado mi propio destino Retiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me reunió Yo nunca tuve el calor de un beso Mis pobres viejos trabajaban tanto Que nunca tuvieron tiempo para eso Y así crecí sin ignorar el llanto No fui a la escuela, yo aprendí de grande Para esas cosas no alcanzaba un pobre Las letras no entran cuando se tiene hambre Ni hay quien te dé la mano si eres pobre Por eso vuelvo a este pueblo viejo Donde la vida me trató tan mal Esta es mi gente que por nada dejo Aunque volviera yo a sufrir Soy cabal y sincero testigo Yo he labrado mi propio destino Retiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me reunió Me близo a la policía Se desperdició el Torazo, chingados, y modos, que era lástima, nos hubiese gustado que el día de hoy por ahí hubiesen venido a lo mejor los enviados del infierno, si nos íbamos a sacar un buen tiro, es la verdad, el día de ayer, allá en la lista de los todos, todavía es grande, y vámonos con la música, sonido, alto voltaje, póngale, póngale Marco, y nos vamos a la mota, a la mota 2-5, mi banda, échale mi banda, es mi banda la que pone los roles. Vamos a ver, Junior de Oaxaca, listos en la suerte, muchachos. Vamos a ver a Nervio de Acero, vamos a ver a Nervio de Acero, y a Junior de Oaxaca en sus robos. ¡Vamos! 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 ¡Abran la Santísima! ¡Hijo de la Chivo Murcia, hombre! ¡Folga, Dios! ¡Folga, Dios! ¡Sí, señor! ¡Ahor, bárbaro, bárbaro! ¡Ahor, bárbaro, bárbaro! ¡Cayundia, dao, espedao, junior! ¡Y de Oaxaca voló por todos los aires, chingao! ¡Eh, bárbaro, qué barbaridad, señoras y señores! ¡Vienen los lazos, cabeceros, japonés! ¡Saquen a este demonio apretado, hombre! ¡Así, señor Millón, la moción, junior de Oaxaca! Bueno, pues vamos a ver, trompón, repárense porque ya viene su participación. Ya viene la participación del payasito para que se me divierta la gente. Bueno, pues, ¿qué va a hacer, señor Antonio Méndez? Ya se lo dijo. Yo sé que estamos aquí en Hogares Guadalupe, pero, mira, dale un fuerte aplauso a la Santa Virgen Morena. ¡Aplauden, chingada madre! ¡Los que son de aquí, de Guadalupe! ¡Eh, del Nodal! ¡Los pendejos que están allí en las viejas! ¡Aplauden, miren! ¡No me están en el techo, miren! Es que me da comezón mi llavidivi. ¡Imagínate! ¡Aplaudan! ¡Hombres, cuando estén pedos, no estén chingando en la madre, güey! ¡En serio! porque uno viene a trabajar, les cuentas un chiste nada más porque piensan que están chingando ya les voy a acercar, no mames güey la verdad no, mira, yo vengo a trabajar la verdad de Dios, me invitó el buen amigo el que está organizando los toros, los jinetes, la bebida el audio, el baile, a ver baile y gratis puta madre, no ¿dónde sacas tanto dinero güey? vamos a empezar a trabajar no te voy a contar chistes porque no entienden ay güey una lacrada, mira su hermana está como mi suegra dicen que las suegras son como las víboras pero la mía no es víbora, es culebra la pinche vieja ahorita las señoras que aplaudan les voy a regalar un calzón de estos órale señora pa' su sacano en serio ay hijo cállate por favor pinche viejito, está de mamá ya está a punto de morir y todo viene a chingar su madre yo no sé por qué no se lo lleva el coronavirus allá nos dieron una cruz fuimos a Durango nos dieron un pinche mango fuimos a Oaxaca nos dieron una vaca fuimos a La Paz nos pasearon fuimos a Hermosillo nos hermosearon fuimos a Culiacán y nos dieron una vaca ¿te acuerdas? estaba junto con su mamá estaba culeando las pinches perronas de México fíjale fíjale A ver... Alta la música. Yo pensé que el cartón era para mí. No mames, he hecho poquito y ya me trajo algo. Mira, aviéntate esa que nos hizo famosos. Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba Con el todopoderoso se echó mi socio, mi buen amigo Me sacó de la iglesia, esa maldita es mi enemiga ¡Alto! Estoy agradecido con el Goku ¡No, señoras y señores! ¡Señores, señores! Mejor échate esa que dice más o menos así Esa que suena, con la que nos hicimos famosos allá en Televisa, hija Esa de los Tigers, esa que dice más o menos así ¡Música! ¡Maestro! Es que es la música del gran silencio ¡Pedro y Pablo eran hermanos! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias!